Hola, me llamo Francisco García Aguilés, pertenezco a 3º A, Educación Básica, de la Escuela Víctor Naranjo Fiallo. Les voy a contar un cuento sobre animales de peligro de extinción. Cuando el cóndor pasa en las altas cimas de los Andes, en el Antisana, un cóndor ejecutaba una extraña danza. Batió las dos alas a la vez, hinchó el cuello una hembra que lo observaba. Desde el aire voló a su lado. Con su baile, el cóndor había conquistado a su compañera. Se detuvo un momento como para darle tiempo a que ella tomara el compás. Entonces los dos juntos volvieron a calzar caminando hacia adelante y hacia atrás, desplegando y pregando las alas. Emitieron débiles sonidos. Luego empezaron a girar uno en torno al otro y a picotearse juntos un beso. El pico selló el norviáfugo. Ambos se pusieron a construir un brusco unido de ramas en una cavidad de acantilados. Ellos sabían que se unirían para toda la vida. Desgraciadamente que el cóndor casi ha desaparecido de este continente. De la razón de su extinción es la cacería y la destrucción de su hábito. Gracias. Gracias.